En el comienzo de esta semana y durante sólo tres días, hemos tenido algunos textos del Libro de los Proverbios. Hoy ya nos asomamos a otro libro que se llama El Eclesiastés. Ese hecho, el hecho de que hayamos pasado tan fugazmente por todo un libro de la Biblia que se llama El Libro de los Proverbios, yo creo que es algo que tiene que llamar nuestra atención. Porque quizás algunos católicos sienten que con ir a misa los domingos ya conocen bastante de la Biblia. Pero lo que nos hemos dado cuenta en estas reflexiones día por día, es que los textos que salen en las misas de entre semana son bastante más abundantes y cobijan una parte mucho más abundante, por supuesto, de la Sagrada Escritura. Pero después uno llega a otro descubrimiento, y es que incluso el católico que asiste todos los días a la Santa Misa, lo que recibe, por ejemplo, de un libro como el Libro de los Proverbios, es mínimo. Este es un libro que tiene decenas de capítulos, y resulta que lo único que nosotros alcanzamos a oír en la misa es lo que aparece en estos tres días y que ya no va a volver a aparecer sino dentro de dos años. Porque resulta que la primera lectura para las misas de entre semana tiene un ciclo que es un ciclo bienal, años pares y años impares. En los años pares, por esta semana, se leen esos textos, sigo con el ejemplo de Proverbios, y para volver a oír estos mismos textos, de estos mismos tres días, toca esperar dos años. ¿Y el resto de la Biblia qué? ¿Dónde están los católicos que tomen conciencia de toda esa parte tan abundante de la Sagrada Escritura que se está perdiendo? Por lo menos, se está perdiendo para ellos. Si incluso un católico piadoso, un católico fervoroso, tiene que ser consciente que prácticamente desconoce un libro como el Libro de los Proverbios, ¿qué queda para el católico que solamente va a misa el domingo? ¿Y qué queda para el católico que sólo va a misa cuando hay un matrimonio o cuando hay un entierro? ¿Cuál es nuestra verdadera cercanía? ¿Cuál es la verdad de nuestra cercanía con la Palabra de Dios? Yo creo que este cuestionamiento es muy importante. Pero bueno, tenemos que despedirnos por ahora en lo que tiene que ver con la misa, tenemos que despedirnos del Libro de los Proverbios, y ahora tenemos otro que es el Libro del Eclesiastes, palabra, palabra extraña, que viene a ser un intento de traducción de lo que en hebreo se dice Kohelet y que quiere decir el predicador. El predicador. El Libro del Eclesiastes es el libro de un predicador, y ese predicador, pues, es bastante exótico, porque empieza por decirnos, y eso es lo que encontramos en el texto de hoy, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que en nuestra época, en la que uno está acostumbrado a que siempre hay un modelo nuevo de celular, siempre hay un modelo nuevo de computador, siempre hay un modelo nuevo de televisión, siempre hay un medio nuevo de transporte, siempre hay grandes desafíos para la ciencia, yo creo que en nuestra época que casi vive subyugada, enamorada, apasionada y vendida a lo nuevo, lo último, lo de moda, esas palabras del Kohelet, esas palabras del predicador, parecen muy extrañas, hasta que uno se da cuenta que este hombre no está tan interesado en ese tipo de cosas exteriores, no tanto en lo que sucede afuera, a él parece que le interesa mucho más lo que está sucediendo adentro, a él parece que le interesa mucho más lo que sucede en el corazón humano, por eso esta obra pertenece a los libros sapienciales, y realmente la pregunta con la que debemos quedarnos hoy es si hay novedad en el corazón humano, o seguimos repitiendo las mismas mañas, las mismas actitudes y pecados, que es ser algo realmente nuevo, genuinamente nuevo, para el corazón, sugerencia, hay que ir al Nuevo Testamento, hay que abrir los Evangelios.